y bueno a todos como están espero que estén bien por aquí los salados amigo maxi con 1723 en el día de hoy nos encontramos con unas partidas de captura la bandera bueno pues ya por fin traje algo nuevo para el canal ya que puros juegos del hambre ya como que aburre no y sobre la serie bueno sobre lo que acabo de no lo que acabo de subir sino lo que subí sobre un trailer de pvp con amigos eso está todavía está está en proceso sólo subí el trailer y agarro un pedazo de hijos de nombre pues muchos habrán dado cuenta no y bueno este yo llevo un kit miras así que no me preocupo por agarrar hay web bueno como les decía este todavía eso está en work in progress o sea en proceso y bueno pues sólo que esperar a lo mejor para el sábado lo tengan estoy diciendo a lo mejor no puede no quieras ver pero pues ya como les dije a lo mejor lo tengan para el sábado vaya a la bestia ese güey es pero no me chile ni yo yo tengo que con queda verde aquí 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 ahí ahí lentito 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 me intento el primero a eso ni obama y obama lo tiene bueno es todo creo que a lo que ve que no las imaginas natural steel porque si es unite y porjo porque no me preocupo, bueno sigamos, 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 ay que soy pro, 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 que soy, si, bien pro, me cae, soy bien pro, bueno, no te preocupes nada de esto, bueno, ya, ya gané un equipo rojo, que no me la creo, adiós, bueno, nos vemos en la siguiente partida, adiós. Ya estamos aquí, ya estamos en la partida, eh, al parecer, tienen un equipo azul, está empezando la partida, vamos bien, si, 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 está empezando la partida, wey, ay no mames, ¿y tú, wey? Si, wey, vamos, 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 que esto quiere ser team o qué, como va a ser team, o sea, wey, no monches. Esta la vamos a atacar Vamos a formar aquí Su puente para completar La distracción, era la distracción Esta la va a atacar No tiene harta Cálmate con ese bendito barco Te calmes Que te calmes Que te calmes Ah si, ya huye Ay hija de su puta madre Yo cuando lo voy a matar En ese barco, huye Ya No se vale No se vale No se vale que huya Bueno vamos a seguir Ya la mató mi tío No que me caí Que estaba pensando Ay dios santo Sigamos 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 Al parecer Que hay comida Ok comida Si Acá hay bastante comida Pero bastante Es que aquí Captura la bandera Si te hacen daño No te dan comida Te deberían de dar comida Pero No te la dan No no Simplemente no te la dan No lo voy a dejar No vamos No me voy a ir No me llen doing No me voy a Lehr No me voy a Karen No me voy a tirar No me voy a cá Cruise No me voy a hacer Lo voy a ir No me voy a ir No me voy a ir No me voy No me voy a ir No me voy a dar mes vamos por aquí vamos rápido a la bestia hay que va que ya va que ya va que ya va a que se arrepintió es que es que ya se la pasa el truco toma el team de los nook creo que ese se va llamando el team de los nook si porque nadie lo esta haciendo construcciones ah what a fuck un poco de rage este es el de mi team no pues vamos 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 que ya quiera o no aquello que yo le voy a queder a que provee que pro hackeo y en la piel que pro hackeo y en la piel vamos 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 que no nos hackees de vuelta y la van a matar como gato esto vamos a matar esto bueno que sigamos que sigamos aquí 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 vamos 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 por acá por acá por acá se me acaban de caer los micrófonos se me cayó se me cayó se me cayó ya me los cruce ya me los cruce ya bien se me caen se me caen se me caen se me caen ah que se me cayó el micrófono vamos 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 guata guata que eso es legal eso es legal se puede hacer eso neta en serio se puede hacer esto porque así está yo hasta yo hasta yo lo hago Como toma ya ya sácate la cara oye hasta yo lo hago en serio esto es legal es legal solo digo es legal vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr pero es que lo que es es lo que odio, es que no hacen las barreras bien, entonces hacen pedorras es el último que me toca con las barreras vamos, 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 vamos estoy bien vamos, vamos, vamos a correr, vamos a correr alltså, vamos, 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 vamos 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 aquí 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 vamos corre corre vamos a ver que es atacar a lo a lo que es que bueno hay que desfilearlo vamos 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 bien vamos a llevar que vamos a llevar que vamos a llevar a este tipo como lo odio a que como que que ya llegue ya llegue de nuevo a ver hay un hd que metí ah o la pongo no que que campers que camp malditos campers si es que ya me tienen arco no se va a dar yo le quedo ese malditos camper y siempre el filtro del chat que se ha sido bloqueado te bloquea otra cosa y no digo nada ay dios vamos sigamos la partida continuamos vamos vamos recuperamos otra otra y no 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 hay problema no no hay problema no hay problema no hay problema esa vid esa vid esa vid se va para abajo esa vid esa vid esa vid esa esa full gear ah full iron digo full full que full diamante que le iba a dar el golpe de gracia es que quiero desgraciarle quiero quiero matarla quiero quitarle la armadura osea quiero matarla quitarle la armadura y salir corriendo para hacer algo que eso eso es lo que quiero hacer eh pero no puedo osea porque no no osea no me acerco como esto no entiendo osea vamos a ver pero si capturaramos la lana ok ya se como salir no nada a este juego me quedo uno con mi kit para recollectar ee hijo 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 ese es mi kit ese es mi kit AH me estan a 3 metros de distancia y me estan pegando eso하하 si son hackers pero bueno vean usare buscan vieron afe ay y Madre Suena la puta madre Acabo de decir un orden Esta lo voy a cortar Esta lo voy a cortar Ahora chicos, si te gusto, les gustó el video, darle like Y ustedes van a sacar nada de los momentos Y saben, le falta saber lo que es The Walls Split, no creo que el libro me gusta Es el único que... No me llevó mucho la atención de ver Split Lo único que sí Podría serían No sé si Tímulos del Abre Y todo eso Chicos, si pueden Me pueden poner este Algún Alguna idea de un server Un server que contenga más modalidades Como tener Terran O Algún tipo, otro tipo de cosas Y Bueno, pues eso fue todo Y Denle like Suscríbanse Y Hasta luego Adiós Adiós Adiós